De viva voz, el doctor en sociología, Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad y autor del libro México, Seguridad, Violencia y Futuro en Crisis. Doctor, te aprecio mucho que puedas estar con nosotros esta mañana. Al contrario, Ricardo, muchas gracias por la invitación para esta conversación. Doctor, ¿qué te dice este crimen en el restaurante Sontori de la Colonia del Valle? ¿Es un hecho aislado o revela algo más? ¿Qué te ha dicho este crimen de un abogado muy influyente que se maneja en altas esferas que tienen que ver con la seguridad y la aplicación de la justicia que mata a su joven esposa ahí de tres balazos? Desafortunadamente, Ricardo, lo que vemos no es un caso aislado. Todos sabemos que el tema de los feminicidios está en los niveles más altos que se ha registrado en la historia reciente del país. Que la violencia intrafamiliar también está en los niveles más altos y lo mismo que las lesiones dolosas. Es decir, desafortunadamente este homicidio ilustra la ola de violencia sin precedentes que tenemos actualmente en el país. Particularmente, desafortunadamente, donde una de las principales sectores víctimas son precisamente las mujeres, que son la mitad de nuestra población. Y la otra parte que ilustra este caso, desafortunadamente, es también la parte de la impunidad, la parte de la cultura del machismo, la cultura del influyentismo, que desafortunadamente tampoco hemos podido desaparecer de nuestras relaciones interpersonales y desde luego de las relaciones sociales en la sociedad mexicana. Entonces, es muy lamentable este caso en sí mismo y también porque ilustra, ejemplifica, estas dos tendencias que son muy desafortunadas y muy desfavorables para la vida social en México. ¿Tú crees, maestro, que este crimen está ilustrando también la impunidad que ya mencionabas? Se sabe que aquí solamente tres de cada cien delitos se castigan. ¿Crees que puede haber impunidad? ¿Ya sería un descaro absoluto en este caso una impunidad para el agresor, para el asesino? Bueno, esperemos que no. Y yo espero y confío en que, dada la atención, la gran atención social y mediática que ha generado este caso, precisamente por la crudeza, la brutalidad que ilustra y la participación de un personaje y las características de este personaje presuntamente influyente, bien relacionado, con una trayectoria, digamos, claramente que no es ejemplar ni para la abogacía ni para ningún mexicano. Hasta con antecedentes de haber, que sus anteriores esposas murieron de manera muy sospechosa. Con sospechas sobre los fallecimientos de sus anteriores esposas, de sus anteriores parejas, con conductas claramente delictivas, como el hecho de llevar consigo una pistola que hacía, de la cual hacía un uso, digamos, mal uso, incluso en relaciones profesionales, que presuntamente profesionales, ya no digamos personales, entonces claramente se conjuntan elementos de carácter personal y también de carácter estructural del país, donde como bien mencionas, la gran mayoría de los delitos que se cometen, no solamente no son denunciados, sino aquellos que son denunciados, la gran mayoría quedan sin castigo. ¿Algún otro aspecto de este evento que te llame la atención y del que no te haya preguntado y que quieras puntualizar, maestro? Ah, sí, hay uno que es muy importante. La relación, digamos, muy complicada de pareja que tenían estas dos personas, que desafortunadamente derivó en el asesinato, en el homicidio de esta señora, ilustra, es ejemplar también porque ilustra cómo a nivel individual hay una serie de señales que es necesario que en nuestra sociedad se tomen en cuenta. Aparentemente era una relación de pareja armónica, incluso hasta ejemplar. Hay un video donde parece que es una relación ejemplar, de mucha atención, de muchos cuidados, etc. Pero detrás de eso había una ya violencia interpersonal, familiar, de gran profundidad. Y la otra es esta parte de esta pareja que tenía, que la había conseguido, la fallecida había conseguido el perdón a esta persona que finalmente terminó asesinándola. Y eso en términos legales, digamos, detuvo el proceso legal. Pero no hay ningún programa que dé seguimiento a esas cosas. Esa es la concesión de perdones por temas de violencia interpersonal e intrafamiliar. Es una cosa muy frecuente en nuestra sociedad. Y detiene los procesos legales. Pero no hay ningún seguimiento, ningún programa por parte de las autoridades, de las distintas autoridades, para dar seguimiento a lo que realmente pasa, a lo que realmente sigue pasando en la vida cotidiana de estas personas. Es decir, el asunto termina en el tema legal. Y ya más allá, no hay nada que, no hay ningún programa, ninguna política pública que le dé seguimiento al programa real. Y eso es donde necesitamos poner atención. Por cierto, aunque no reconozco públicamente que no fue la convocatoria inicial, pero tengo que pedirte tu opinión como experto acerca de esta polémica sobre si se debe revisar la estrategia de abrazos y no balazos por parte del gobierno federal, a raíz sobre todo del incremento notabilísimo en general en las cifras de miles de desaparecidos, miles de muertos, 11 o 12 mujeres por día que son asesinadas, víctimas de feminicidio. Y esta postura del gobierno, a pesar de los reclamos de organizaciones internacionales y también entidades nacionales como la propia Compañía de Jesús, luego del crimen, de la ejecución de dos de sus sacerdotes en la Sierra Tarahumara, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta polémica y la postura del gobierno inflexible en este terreno? Ah, bueno, claramente cuando se ven los propios datos oficiales, son propios datos que la autoridad genera y que afortunadamente pone a disposición de la sociedad, los datos no corresponden con lo que tenía planeado, con los objetivos y las metas que se había fijado la propia autoridad. La propia autoridad había planeado que a tres años tendríamos una situación de seguridad con mayor tranquilidad, con suficiente tranquilidad para todos, claramente no es lo que tenemos. Se había planteado, se está en el Plan Nacional de Desarrollo, el objetivo de reducir a la mitad la tasa de homicidios que se registró en el país en 2018, claramente esa meta, claramente con toda seguridad no se va a alcanzar. Entonces cuando cualquier gobierno que tiene un programa inicial y tiene unas metas iniciales y esas metas no se cumplen o no se están cumpliendo, cualquier, la lógica más básica implica que hay que revisar esos, 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 no las metas, sino la manera en como se planteó que se iban a alcanzar las metas. O sea, al final las metas ya están... O sea, los métodos. Así es, los procedimientos, lo que se está haciendo para alcanzar esas metas. Y eso sucede en cualquier gobierno y debería suceder también en el actual, en el que tenemos. Maestro, de verdad que ha sido muy, muy aleccionador escucharte, te aprecio muchísimo y bueno, pues amenazo con volverte a molestar un día de estos para que nos des tus puntos de vista sobre el acontecer en esta materia en nuestro país. Con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias maestro.